Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Cervantes, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y maestro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en este video vamos a hablar un poquito sobre la cultura, particularmente vista como una herramienta para el desarrollo social. Y para platicar de eso, quiero presentarles y recomendarles, por supuesto, este libro que se llama Transformar la realidad social desde la cultura. Planación de proyectos culturales para el desarrollo de Andrea Barrios y Patricio Chávez. Este libro se publicó en la colección Intersecciones de Conaculta, la extinta ya Conaculta, y junto con otros títulos de esta colección, me parece que uno puede adentrarse en el mundo de la cultura, sobre todo vista desde el desarrollo o como una herramienta para el desarrollo social. Este libro, particularmente, también es una de las bases, uno de los libros pilares de la maestría en promoción y desarrollo cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la que soy egresado. Bien, la cultura, me gustaría empezar primero definiendo o diferenciando la promoción cultural en este sentido, vista como una herramienta para, como les digo, el desarrollo social y lo que luego se llega a conocer como promoción artística o programación artística o animación, porque de repente tenemos la idea de que alguien que, un promotor cultural, se dedica a programar distintos grupos artísticos, que es una labor bastante loable y bastante necesaria en las universidades, en los gobiernos y fuera de ellos. Pero, el promotor cultural, además de poder ser un programador artístico, está llamado a transformar realidades. Y es lo que nos plantea Patricio Chávez y Andrea Barrios en su libro, Transformar la realidad social desde la cultura. Básicamente, lo que se busca es que las comunidades a las que nos dirijamos, ya sea, en este caso, jóvenes universitarios, o ya sea los mineros de tal lugar, o ya sea las madres amas de casa de la colonia X, o los niños del jardín de niños tal. Vamos, se selecciona una comunidad y entonces se encuentra dentro de esa comunidad una problemática. Una problemática sociocultural, como se le llama en este libro, que se pueda y se quiera resolver desde la comunidad. Una cosa que nos dejan muy claro es que no, no hay que, vamos, el promotor cultural no va a llegar a dar como la solución. No es como una especie de médico que te dice, tienes este problema y aquí tienes tus pastillas. No es así. El problema, esta problemática, se resuelve en conjunto con la coordinación del promotor cultural y su equipo, pero también con la comunidad. No hay otra forma, no puede existir otra manera de resolver una problemática social, cultural de una comunidad, si no es desde la comunidad misma. Para empezar, para identificar la problemática a la que queremos resolver, nos tiene que ayudar la comunidad. Uno llega a la comunidad y entonces se da a la tarea de platicar con ellos, de hacer un ejercicio de investigación diagnóstico en donde identifiquemos cuál es esa problemática y cuáles son las causas de esa problemática para poderlas entonces intervenir y resolver o, como dicen aquí en el libro, transformar. Una vez que se identifican, entonces el promotor, junto con la comunidad, con ciertos sectores de la comunidad, con ciertas piezas, individuos claves de la misma, diseñan un proyecto de intervención. Ya sea que vamos a meter cosas de teatro, que vamos a meter no sé qué de danza, o cocina, gastronomía, o cosas que no tengan que ver con las artes también. Algo que tiene que ver con el béisbol, o cursos de alfabetización, o círculos de lectura, yo que sé. Entonces, a partir de esa serie de actividades que se llevan a cabo en esa comunidad, luego, al tiempo, se va haciendo una evaluación con enfoque comunicativo, que le llaman, que tiene que ver con estar evaluando junto con el equipo, o sea, todos nos evaluamos a todos, para ver, no tanto ponernos una calificación de si lo hicimos bien o mal, sino para ver qué podemos mejorar, para hacer como una especie de plan o una especie de inercia de mejora continua. Entonces, a partir de eso, vamos mejorando, vamos mejorando, y una vez que veamos que somos prescindibles, y tenemos que llegar a ese momento, que somos prescindibles para la comunidad, entonces, ellos se arrancan. Y en este sentido, me gustaría recomendar otro libro de la serie Espacios para la Lectura, que es, no es nada más y nada menos que, un ejemplo perfecto de lo que proponen Andrea Barrios y Patricio Chávez. Este libro es de Sara Hirschman, y expone un proyecto sociocultural sobre, que se llama Gente y Cuentos, que tiene que ver con empoderar a las comunidades a través de círculos de lectura de cuentos de la alta lectura, de la alta literatura, llámese Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y demás. Este proyecto lo llevó a cabo en distintas comunidades, tanto de Estados Unidos, allí empezó como un proyecto de Harvard, de la Universidad de Harvard, y luego lo llevaron a Brasil, y lo llevaron a Australia y a otros lugares. Tiene como base las ideas, o como un marco teórico, se basa en Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido, y a partir de ahí crean un proyecto sociocultural bastante interesante. Entonces, son los dos libros que les recomiendo para poder adentrarnos, pues, a la promoción cultural, a los proyectos culturales, con el objetivo de desarrollar las comunidades, de transformar las realidades sociales. Bien, pues, muchas gracias por su tiempo, y nos seguimos viendo, ojalá que pronto, pronto nos podamos ver en persona.